Los padres nos contaron las maravillas de Dios, pero ¿dónde están? Así es, hermanos, hermanas, que están apando de la maravilla de Dios, pero ¿dónde están? ¿Dónde está tu testimonio? ¿Dónde está tu esfuerzo, tu dedicación? ¿Dónde? Hermanos, no juzguemos al Evangelio. Tienen que creer, para el que crea, algunas cosas son posibles. Claro, es adentro. ¿Por qué no lo hacemos? El carácter, hermanos, que tenés, tenés que cambiar. Mirá la que está durada, sí, el carácter, hermanos, cambiaste. Decidió. Que no es el carácter de Dios, es el carácter de Dios, ¿cómo es? El carácter de Jesús. De alpía, de pegada, nosotros la amenazamos y no decís nada. Mirá que te vamos a meter en la casa y te vamos a matar. Si Dios permite, lo hará. Todo lo que ha hecho, hermanos. ¿Y por qué te vamos a pasar delante? Porque muchas de las cualidades que tenía este muchacho antes de ser el rey. Ya venía con unción ejerciada. ¿Cuándo dice lo que dice? Dice en el verso 14, capítulo 16, primer libro de Samuel. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le tormentaba un Espíritu humano de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un Espíritu humano de parte de Dios que aromenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el alba. Para que cuando esté sobre ti el Espíritu humano de parte de Dios, que toque con sus manos y tengas alivio. Y Saúl le respondió a sus criados, buscándole pues ahora alguno que toque bien y sin férmenlo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, valiente en sus palabras, y hermoso, y Jehová dice, está con él. ¿De dónde sacó él, hermano, que era guerrero? ¿Sabe qué era lo que hacía que el Espíritu Santo tomó la vida de ese hombre para que comience a manifestarse la unción y la gloria de Dios en el rey de David? ¿Siempre, muchachos? ¿Siempre alguno que a lo mejor tenía 15 años ahí? Si tenía 17 cuando le volvó al gigante, ahí no iba a llevar al gigante. Ahí iba a estar el tormento que tenía David. A veces nuestra familia y nuestros hijos están atormentados, no sabemos qué hacer. Por eso la familia es un desastre cuando no está Dios. Él está hablando con muerte tuvo en casa seguro. Esta es palabra de Dios. ¿Cómo sabes que hombre, hermano, que aquí tenía la unción, tenía la gracia, el poder que no puede tenerlo? ¿Cómo sabes que hombre? Si no era una revelación de Dios, ¿quién le podía revelar esto? Yo he visto a un hijo de Isaí, un hijo, el otro estaba en la guerra con Saúl, temblando de miedo. ¿Por qué? Porque Saúl era un cobarde. Los cobarde nos ayudan a enfrentar a la realidad. El día que Dios le llamó, dejé todo. Dejé todo, hermano. Dejé trabajo, dejé quinceña, dejé todo. Y comenzé a servir a Dios. No por la pata de la gente, no importa su interés, sirvo a Dios grande y poderoso. Y hoy mis hijos...